El aumento del nivel del mar en el Océano Pacífico está superando el promedio mundial, mostró un informe de la Organización Meteorológica Mundial el martes, lo que pone en peligro a los estados insulares de baja altitud. A nivel global, el avance del nivel del mar se acelera a medida que el aumento de las temperaturas, provocado por la quema continua de combustibles fósiles, derrite las otrora poderosas capas de hielo, mientras que el calentamiento de los océanos provoca la expansión de las moléculas de agua. Pero incluso comparado con la subida promedio mundial de 3.4 mm al año en las últimas tres décadas, el informe de la OMS mostró que el aumento promedio anual era significativamente mayor en dos zonas de medición del Pacífico, al norte y al este de Australia.